que era en Cancún, en Guadalajara, porque la Ciudad de México se colapsó. No hay chata en la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que nosotros necesitamos hacer hoteles. O sea, no es cierto que el 80% es falso. Y no hay un solo contrato de mis empresas con la delegación Miguel de Berlín. No hay un solo contrato. Entonces, el presidente trata de engañar, trata de distraer, yo solo soy delegada dos años y medio. Se ha preso ha sido en 31 años. Y como les digo, el único trato que han dado de Palmas 340, la manifestación la hizo Víctor Hugo Romo. Y ahí está. Hay una denuncia, Víctor Hugo Romo, por el mexicanito que muchos investigaron. La auditoría, la función pública de Tremín, un quebrado. Y 6 millones de pesos. Y ahí sigue la denuncia, incluyendo el sueño de los justos. Y en el 88, donde el día de la gente asuncia el dólar. Ahí se construyeron 33 departamentos en el tiempo de Víctor Hugo Romo. Había 14 permitidos. ¿Y qué ha hecho el gobierno de la ciudad? Nada. O sea, les puedo dar una lista interminable de conjunción de Víctor Hugo Romo. Pero ahorita, bueno, y quería debatos con el presidente. Gracias. Gracias, señora Bona. Gracias.